Bienvenidos una vez más a Oración Poderosa. Santa Bárbara, la mejor oración para que vuelva tu expareja rápidamente. Mientras escuchas o haces esta milagrosa oración, piensa en el nombre de tu ser amado. Si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios para que esta oración tenga aún más poder. Aquí vamos. Oh Santa Bárbara bendita, tú que eres la hija de Dios querida, y la mujer aquella que te ofreciste en sacrificio al Creador del Cielo, y que el martirio y muerte preferiste antes que renunciar a la eternidad de tu alma. Tú que eres abogada contra las más duras inclemencias, en mi doloroso y triste presente acudo a ti con fervor y con esperanza para pedirte que sanes mi corazón y me traigas de nuevo a mi amor ausente. No permita, Santa Bárbara, esta desunión familiar. Haz que resolvamos y solucionemos cuanto antes los problemas y diferencias en nuestra relación sentimental. A ti que tantos milagros sobras y en el amor crees, haz posible el regreso de mi pareja con esperanza y no consistas que nadie interfiera en nuestra unión. Aleja de nosotros toda persona, obstáculo y tentación para que con respeto, perdón y comprensión podamos avanzar juntos en la plenitud del amor y que vuelva a lucir el sol en mi corazón atormentado. Disipa las dudas y las tormentas emocionales que nuestra separación provocaron y vuelve a unir nuestra familia en felicidad, amor y paz. Restaura la calma y el buen tiempo entre nosotros. Sin reproches, sin problemas, sin disgustos, hazlo por nosotros para que juntos y en armonía podamos avanzar. Tú, que con justicia divina luces la corona de luz que ganaste en esta tierra por mérito y virtud, escúchame angustiada petición y llévala ante nuestro Dios y Señor para que por su misericordia y bondad sea concedida. Yo haré todo lo que esté en mis manos por conservar la dicha que por tu mediación consiga y yo te prometo devoción durante el resto de mi vida. Santa Bárbara bendita, te pido también me ayudes a amar al Señor como tú lo amaste y la dicha de vivir y morir en su amistad y gracia para verlo, amarlo, gozarlo y glorificarlo en tu compañía por los siglos. Guerrera de los cielos, Santa Bárbara bendita, atiende mis súplicas de amor para que yo y mi amor se unan en cuerpo y alma, protegiéndonos para que nadie se interponga en nuestros caminos de felicidad y unión. Unge mis cabellos y aplaca mi sed con tu infinito amor hacia mis buenos deseos. Poderosa justiciera de lo imposible, lucha en la defensa de estos amantes eternos. Santa Bárbara, gloriosa Virgen y Mártir, haz que consigamos estar unidos nuevamente y vivamos juntos en paz, amor y lealtad. No dejo un instante de pensar en mi amor y sé que quiero estar el resto de mi vida a su lado, pues pienso que estamos destinados a vivir un futuro juntos. Con toda mi alma deseo que estemos nuevamente juntos para amarnos como corresponde. Quiero que se entreguen cuerpo y alma a mí. Pido tu mediación para recuperar la felicidad que tuvimos. Que los errores y equivocaciones sean perdonados y olvidados, que los obstáculos y barreras sean removidos. Y cualquier persona que quiera separarnos desaparezca para que triunfe el amor que aún late en nuestros corazones. Te ruego, Señor, por los méritos de tu querida Santa Bárbara, a quien fortaleció tu omnipotencia e ilustró tu sabiduría y abrazó tu amor. Me concedas fortaleza, ayuda y salud en estos momentos angustiosos. Santa Bárbara, eres más fuerte que la torre de una fortaleza y la furia de los huracanes. No dejes que los rayos me golpeen, el trueno me asuste o el rugido de los cañones sacuda mi valentía o fuerza. Permanece siempre a mi lado para que pueda enfrentar todas las tormentas y batallas de mi vida con la cabeza en alto y un rostro sereno. Ganando todas las luchas, soy consciente de cumplir mi deber. Te agradezco, mi protectora, y rindo a Dios, Creador del cielo, de la tierra y de la naturaleza, que tiene el poder de dominar la furia de la tormenta y mitigar la crueldad de la guerra. Bendita Santa Bárbara, venerada en Oriente y Occidente, por la gran fe que en ti deposito y por la esperanza que tú me inspiras. Confío que llevarás mis súplicas a los cielos y que de Dios y la Virgen me enviarán urgente ayuda y mi vida estará nuevamente llena de alegría y dicha. Confío en tu fuerza y tu gran poder. Confío en tu bondadosa protección y tu muy eficaz mediación y te agradezco desde lo más profundo de mi ser, pues tú no permitirás que nunca más estemos separados. Lleva mis peticiones cuanto antes a Dios y a la Virgen María. Pídeles bendiciones y auxilio en mi dura situación y que llenen mi vida de fe y de caridad hacia los demás para merecer participar de la gloria que tú gozas en el cielo. Santísima Virgen María, madre y consuelo de los que sufren, te suplico con toda humildad escucha esta plegaria, esta oración a Santa Bárbara bendita y te prometo enmendar mis faltas, te ruego permite que Santa Bárbara me libre de este mal que padezco y que es mi martirio y sufrimiento. Desde lo más profundo de mi ser te ruego no me dejes sin respuesta, haz que se cumplan mis sueños para que avancemos juntos en armonía. Santa Bárbara, tú eres mi refugio y mi consuelo, mi esperanza y mi aliento, media por mí ante el Altísimo para que me tienda su misericordiosa mano. Que así sea, así será. Amén. Es conveniente hacer esta oración durante los próximos tres días seguidos. Al finalizar la oración, encender una vela en lo posible roja. Cada día se prende una vela nueva y se deja consumir hasta el final. Los restos de cera se tiran a la basura. Deseo de corazón que tu amado vuelva prontamente, que sean felices juntos, se respeten mutuamente, para que los problemas de la vida no los sobrepasen y puedan estar siempre fieles y juntos. Si te ha gustado esta oración, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.